Están aquí presentes de todos los distritos de Lima y están por aquí, muchísimas gracias porque así tenemos que estar unidos como acción popular que siguiera adelante con la lampa, así es eso es lo que se quiere, la unión de todos nosotros para que siga adelante nuestro partido ¡Ay, ay, ay! Yo les voy a dedicar esta canción para cada uno de ustedes ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, sí! En este coño me puse ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! yo loco, como de encuentro, que nunca pasó Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso, sí! ¡Aquí vamos Ogana! ¡Arriba la marchita! ¿Dónde están las piernas? A ver con que están las convencionarias Ahí van las que quieren ¡Eso! ¡Así se gozan las coronas! ¡Eh! 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 ¡Ay! 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 ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Se patea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Obrita! 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 ¡Y la abuelita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!